La noticia del momento. Y suman las críticas a este fallo del Tribunal Constitucional. No debe extrañarnos el contenido del fallo, porque ya estaba previsto, ya estaba definido, calculado y ordenado. Todos sabemos que el Tribunal Constitucional hoy día es un órgano absolutamente subordinado al gobierno. Y por tanto lo que ha hecho el gobierno es utilizar su Tribunal Constitucional. Y hace instantes en Plaza Murillo, vamos a mostrarle estas imágenes, la policía desalojó a colectivos ciudadanos que protestaban contra el fallo del Tribunal Constitucional. Llegaron hasta el lugar para protestar hacia el gobierno a propósito de este tema y fueron desalojados. De igual forma llegó la gente de la UPEA en protesta en alrededores de Plaza Murillo. Con más información en una hora. La noticia del momento.